Música Un cuate mexicano muy sin devuelto Me gustan las mujeres con el corazón ¿Cómo quieres que le enseñe a bailar mi México? Le digo a mi Angel Padrito que estás la brota Métele mi cuate para aquí, para aquí, para allá Métele mi cuate para aquí, para aquí, para allá Métele mi cuate para aquí, para aquí, para allá Métele mi cuate para aquí, para aquí, para allá Música Se coge por la cintura el pollito mejor Se lo llevan pa' lo oscuro, allí está mejor Se mete por la cintura, por ritmo y sabrosón Allá pa' mi compadrito, gozando de amor Métele mi cuate, pa' aquí, pa' aquí, pa' allá Métele mi cuate, pa' aquí, pa' aquí, pa' allá Métele mi cuate, pa' aquí, pa' aquí, pa' allá Métele mi cuate, pa' aquí, pa' aquí, pa' allá Música Si el pollito es borincano, mojito mejor Que le da un beso en la boca, con buen apretón Moviendo la cintura, con mucho calor Coge con el amarito, que está sabroso Métele mi cuadre, pa' aquí, pa' aquí, pa' allá Métele mi cuadre, pa' aquí, pa' aquí, pa' allá Métele mi cuadre, pa' aquí, pa' aquí, pa' allá Métele mi cuadre, pa' aquí, pa' aquí, pa' allá